Música Yo tengo 7 años y yo estoy en primero grado. Yo puedo hablar con otras personas que no saben inglés pero saben español. Mi nombre es Mariana y trabajo en OLA en primer grado. Los niños, las expectativas es que todo el tiempo se hable español y ellos respondan en español lo mejor que puedan. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 8 años y estoy en segundo grado. En OLA tenemos estudios sociales, español, inglés, matemáticas y ciencias. Mi cosa favorita de mis profesores es cómo son buenos y amables. El español en primer grado es un modelo 90-10. Significa que 10% enseño inglés pero luego el resto del día se pasa en el lenguaje español. Mi nombre es Jeffrey Mako y soy un profesor lead teacher aquí en OLA. Y enseño en tercer grado en el lado español. La idea de los estudiantes tener una semana de inglés, una semana de español, y luego ciertos temas continúan en inglés o en español. Usted realmente aprende más sobre su lenguaje madre cuando aprende un segundo idioma. Me gusta más aprender matemáticas porque me gusta hacer fracciones y hacer preguntas de multiplicación. La clase de arte en OLA es toda en español, empezando de kinder y igualmente hasta octavo grado. Yo les digo, no vas a aprender de los estudiantes fáciles, vas a aprender de los estudiantes difíciles. Ellos dicen, esto es súper difícil, no puedo hacerlo. Y ellos lo hacen. Y ellos son muy orgullosos de eso. Y estoy muy orgullosos de ellos. Nuestros alumnos son muy creativos y dinámicos. Nuestros alumnos están aprendiendo a hacer. Experientialismo es un componente muy importante de nuestro programa. Mis maestras dijeron, vas a estar muy preparado para quinto grado. I'm Greta and I'm from fifth grade. Me gusta que estamos aprendiendo dos lenguajes porque cuando voy en vacaciones a algún lugar que habla español, puedo comunicar y es muy como fácil. Mi nombre es Samuel y estoy en sixth grade. Lo que me gusta más sobre OLA es que los profesores apoyan a los estudiantes y es un ambiente libre para aprender y explorar nuevas culturas y ideas. Un día típico en la escuela es un día donde todos llegan, todos están presentes en la clase, están prestando atención, están aprendiendo. Los profesores, los administradores y los fundadores han hecho un buen trabajo. Están haciendo lo que es lo que es hoy. Están desarrollando estudiantes que son pensadores críticos, solversos críticos, solversos críticos, y kind, empathetic seres humanos que entienden que es muy importante que se vea parte de la comunidad global. Están buscando mejorar y cambiar y crecer en la escuela. Los estudiantes tienen más o menos de español, y los estudiantes están aprendiendo, es multiplicado en un idioma. Este school es no como una normal escuela. Es ayudó a hacer un extra boost de confianza en la escuela. Es como si pueden hacer más que solo una persona común. Mi niños, ellos dicen en dos idiomas. El whole diversity ha sido extraordinario. Es un parte de la parte de ellos ha hecho más abierto a la vida, a la vida, a la aprendizaje, a todo. Gracias.